Pero no haga que rebote, ¿eh? ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¿Dónde está el co... Uh, han roto la fogata, qué pelotudo. Y perdimos la carne. ¡Y aquí está perdido fuego! ¡Eh, culiao! Estaba esperando bien contento la carne. Le iba a romper la fogata. Estaba sentadito esperando la carne. Estaba mirando y la fogata el co... ¡Ay, la concha! ¡Me cague encima! Es como si estuvieran secando carne. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Uff! ¡Hola, hola, hola! Cambio... ¿Cómo se habla? ¡Culeado con la co... ¡Eh! ¡Andrada! ¡Mirá! ¡Eh, qué es ese ruido, colega! ¡Eh, desactiven el walkie-talkie! ¡Eh, culiao! ¡Laxi! ¡Sustiquen el walkie-talkie, hijo de puta! ¡Walkie-talkie! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Jueguemos los pasos, juguemos los pasos! ¡No, con la pierna, no! ¡Con la pelota! ¡Shh! ¿Son? ¡Evericuleado! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a la pelotita! ¡Taramandra! ¡Cara de wey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! ¡La masa lo lleva el trofeo al... ¡Vamos! 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 ¡Pero prendanla primero, las bengalas! ¡Sano! ¡No, estos no son bengalas, estos TNT! ¡Ah, yo tengo bengalas! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí lo veo! ¡La viva la es muy puta! ¡Venta! ¡San bomba, no! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Como la matamos! ¡Entre todo, entre todo! ¡Pero! 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 ¡Ahí está me mató! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ay! ¡Levátenla! ¡Levátenla! ¡Ayuda! ¿Dónde estás, Manny? ¡Ahí está! ¡Pero bajaron a otro! ¡Parte comida! ¡Parte comida! ¿A quién? ¡A quién? ¡Ah, no, no, no! ¿Ya está muerta? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡La lucha! ¡Para en la pingo, boludo! ¡La luna está hermosa! ¡Pero no tanto! ¡Como tus! ¡Oh! ¡Salga! ¡Como! ¡Para en la foto! ¡En serio, negro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguno tiene dinamita! ¿Alguno tiene dinamita? Acá me pide para tirar uno de dinamita. A ver, tiro yo. Acá está. Me voy a cocinar. Y tengo guanapela a la verga. Pero no haga que rebote, eh. ¡Pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás! ¡Satoshi no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!